Pocos artistas pueden presumir de esto. Y quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y ya escondido entre mis cañas, duerme mi primer amor. De que varias generaciones conozcan sus canciones. Noto que el tránsito por la vida ha sido bastante fecundo. Hoy en día lo de clásico es que está tan devaluado. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Una aventura que le ha mantenido 50 años en los escenarios. Aunque nunca se imaginó vivir de la música. No, no, en absoluto. De no haber sido músico, habría terminado de profesor de biología en un instituto de enseñanza media de Cáceres. Él, que se negó a participar en el Festival de Eurovisión por no poder cantar en catalán su famoso La La La, que luego interpretó Masiel, deja clara su postura ante la consulta soberanista catalana. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que las personas y las sociedades decidan sobre su futuro, evidentemente? Y ahora, medio siglo después, en catalán y en español, vuelve a acabar sus grandes éxitos, junto a Alejandro Sanz, Sabina, Milanés, Estopa o Pablo Alborá. No sabíem més, teníem 15 años, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertaban dels ondos infans.